Dios me los bendiga a todos. Espero que hayan tenido un buen día hoy, este miércoles, y como dije, les damos la bienvenida hoy, miércoles, a la devoción de hoy, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ha estado apoyando, mirando estos videos, y escuchando estos videos, y le doy gracias al Señor por usted, y como siempre le pedimos al Señor que usted y su familia estén bien, y también que sigamos confiando en el Señor en todo lo que hagamos. Amén. Quisiera comenzar la devoción de hoy, no va a ser una devoción muy larga, va a ser una devoción corta. Quisiera preguntar esta pregunta, cuando pensamos de adorador, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? A lo mejor viene a nuestra mente el hecho de una persona que viene a la iglesia, viene a un templo, a un santuario, levanta sus manos durante la alabanza de oración, durante los cantos. Alguien que se sabe todos los cantos, palabra por palabra, ni tiene que ver las pantallas que tenemos aquí o ahí en su iglesia. A lo mejor alguien que se entrega durante la alabanza de oración, y a lo mejor hay diferentes personas que dicen, ah, me encanta como esa persona, como él o ella, adora al Señor, como se entrega durante la adoración. Necesariamente eso no es lo que hace un adorador. Déjeme explicarlo un poco. Un adorador es alguien que lo hace no necesariamente nomás aquí. Ok. Déjeme leer este versículo. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Estoy leyendo y leí de la nueva traducción viviente. So, miramos, hermanos, que dice la palabra del Señor que va a llegar el día y se va a acercar el tiempo, pero me encanta como dice, de hecho, ya ha llegado. Y si miramos todo lo que ha estado pasando alrededor de nosotros, no nomás en esta, en nuestra comunidad, en esta ciudad, en este estado, en la nación, pero en todo el mundo, todo lo que está pasando, tiene razón la palabra del Señor cuando dice, de hecho, ya ha llegado. That time is already here. El tiempo ya ha llegado. Y dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Como dije, cuando pensamos de la palabra adorador, si pensamos nosotros de eso, de una persona que lo hace aquí, levanta sus manos, canta los cantos, derrama las lágrimas, se entrega totalmente, eso no es necesariamente un adorador. Un adorador es alguien que no nomás lo hace aquí, pero lo hace allá afuera. Lo hace durante el día. Lo hace cada día de la semana, cada semana del mes, cada mes del año, cada año tras año. No es algo que hacemos, pero es algo quien somos. Es lo que somos. No es algo que hacemos, pero es quien somos. Un adorador es una persona. Y el ejemplo que puedo dar perfectamente es Pablo y Silas. Dice la palabra del Señor en el libro de los hechos que Pablo y Silas los golpearon, les quitaron la ropa, los golpearon tan severamente que estaban sangriando. Ya usted me ha escuchado dar y predicar sobre estos versículos, pero dice que los tomaron, no nomás los pusieron en la cárcel, pero los pusieron en el calabozo, que es la parte más profunda de la cárcel, y pusieron sus manos en cepos para que ellos no se podían mover fácilmente. Y todo esto por hacer la obra de Dios, por predicar lo que Dios les había dicho y hacer lo que hicieron en el nombre del Señor. Y luego dice la palabra del Señor que a medianoche. Como lo he dicho antes, la palabra de Dios y Dios mismo es muy intencional. Sí, usted dice, no, pero pastores, esto nomás está hablando del tiempo del día, que era medianoche. Sí, sí, y tienes razón. Pero a la misma vez, era un tiempo muy oscuro para ellos. Fácilmente la duda, el desánimo pudo haber venido sobre ellos, en contra de ellos, y ellos, pues mira dónde estamos. Pero no hicieron eso. ¿Por qué? Porque ellos eran verdaderos adoradores. Porque dice la palabra del Señor que a medianoche, en el tiempo más oscuro, hasta ese momento en su vida, dice la palabra del Señor que ellos empezaron, ¿a qué? Adorar y cantar. Adorar y cantar. No había música. No había una banda, un grupo, no había palabras, no había nada de eso. Eso es lo que es un adorador. Y si miramos, hermanos, en Salmo 15, el versículo 1, y vamos a estar leyendo el Salmo 15, no más tiene cinco versículos, pero vamos a ver los primeros cuatro versículos. Y en el primer versículo, el salmista David pregunta una pregunta concerniendo quién es un adorador. Y dice, Señor, está hablando con nuestro Dios, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Ahora, el salmista David aquí no está preguntando una pregunta simplemente por preguntarla. O no está preguntando una pregunta porque no sabe la respuesta. Él está preguntando una pregunta como lo hizo en otro Salmo cuando él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero ahí no terminó, no estaba preguntando él esa pregunta porque él no sabía, no, no la preguntó. Y luego él mismo contestó la pregunta, preguntó la pregunta, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego él contestó, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, miramos que el salmista David una vez más pregunta una pregunta de esta manera. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Una vez más leyendo de la nueva traducción viviente. Y miramos que en el versículo 2, él contesta y empieza la respuesta de su pregunta. Dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Un adorador verdadero tiene integridad personal. Ahora, déjeme explicar eso un poco. El lugar más fácil de ser un creyente y de caminar una vida, como dice aquí, intachable, blameless, sin culpa, en otras palabras, es aquí. En su iglesia, en esta iglesia. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay todos otros, ese lugar está lleno de adoradores, está lleno de creyentes, está lleno de personas como nosotros. Y es fácil, es fácil ser un adorador aquí. Es fácil vivir una vida de esa manera aquí. Pero el lugar, donde no es, aún, no voy a decir en su hogar, pero es cuando estamos solos. Cuando no hay otros adoradores, cuando no hay otros creyentes alrededor. Cuando no hay otras miradas, otros ojos, sobre nosotros. Donde otros oídos no nos están escuchando. Pero la mirada de Dios siempre está sobre nosotros. Integridad personal es lo que hacemos cuando no hay nadie más alrededor. Cuando no hay nadie más que nos está mirando, que nos está escuchando. Pero, como dije, la mirada de Dios siempre está sobre nosotros. Los que llevan una vida, yo sé que dice aquí, intachable, pero básicamente sin culpa. ¿Hacen lo correcto? Los que dicen la verdad con corazón sincero. Que nuestro caminar esté sin culpa. Que nuestras acciones sean justas. Y que nuestras palabras sean sinceras. Esa es la primer característica de un adorador verdadero. Dice la palabra en lo que leímos al comienzo. Que cuando, que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la primer característica de un adorador verdadero. Verdadero. A true worshiper. Vivir una vida sin culpa. Hacer lo bueno, lo correcto, y hablar verdad con un corazón sincero. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Eso es mucho. Vivir una vida recta cuando nadie nos está mirando. Vivir una vida sincera a Dios correcta cuando nadie nos está mirando. Ese es el lugar más difícil de ser un adorador creyente verdadero. Miramos el versículo 3. Dice aquí también, Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Un adorador verdadero no habla mal de los demás. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Yo dijera, ay hermano, eso nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, pero no. Si lo podemos hacer, es difícil. La razón que digo que es difícil, porque yo sé que hay personas en las vidas que los miramos y podemos tener un día excelente, un día feliz, gozoso, pero el momento que miramos a esa persona, se nos quita el gozo, se nos quita la paz. Ellos ni saben que nos afectan a nosotros de esa manera. Ellos ni saben. O a lo mejor si lo saben y aún más hacen cosas para que nos sintamos, para que nos podamos sentir de esa manera. Pero hay personas también que ni saben que nos afectan a nosotros de esa manera y permitimos que nos afecten. Ay, y ahí. Pero si nosotros podemos y estamos adorando al Señor con esta lengua, entonces no podemos maldecir personas con esa misma lengua. No podemos hablar chisme con esa misma lengua. No podemos levantar falsos y hablar mal de personas y de esas personas con esa misma lengua. Que vamos a adorar al Señor con. Un adorador verdadero adora al Señor. No habla mal de su vecino, no habla mal de aquella persona, no habla chisme de ellos. Si alguien viene con usted, y les digo esto hermano, y lo reprendo en el nombre de Cristo, pero si yo le digo eso, si alguien viene con usted con un chisme, no diga, ay sí, dime más. Dígale, no, yo no lo quiero escuchar. Porque el momento que nosotros decimos, ay sí, dime más, ya somos parte de eso. Y la palabra del Señor aquí nos dice que no hagamos eso, que no seamos parte de eso. Que seamos al contrario, un adorador verdadero. Versículo 4, dice los que desprecian los pecados descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mediante su palabra, aunque salgan perjudicados, perdón. Un adorador verdadero tiene discernimiento espiritual. Hace dos semanas, hace dos domingos atrás, empecé a hablar del Espíritu Santo. Hace hoy, una semana, el miércoles pasado, hablé también sobre el Espíritu Santo. Hablé primeramente los símbolos del Espíritu Santo. Y luego, quién era el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego hablamos del bautismo del Espíritu Santo este domingo pasado, en el día de Pentecostés. Pero miramos aquí, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el adorador verdadero tiene ese discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu. Dice, a lo mejor, pero ahí no dice eso. Sí lo dice, porque dice ahí, los que desprecian a los pecadores descarados. Déjeme explicar eso. Si nosotros conocemos a alguien, y sabemos que esa persona está viviendo en pecado, sabiendo lo que nosotros sabemos, y nosotros le decimos a esa persona, tú estás bien como estás. Así como tú estás viviendo, tú estás bien, no te preocupes. Yo no soy nadie para decirte eso. Estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Porque un día, y les digo esto, hermano, con todo mi corazón, con todo amor. Un día, cuando nosotros nos paremos delante de Dios, estamos en su presencia. Él nos va a preguntar, si tú sabías que esa persona estaba en pecado, ¿Por qué no lo corregiste? Si tú sabías que esa persona estaba viviendo en pecado, ¿por qué le dijiste tú, estás bien como estás? Tu vida está bien así como está. Yo no soy nadie para decirte eso. Especialmente, si por esa misma razón, esa persona nunca se entregó al Señor. Porque nosotros le dijimos, tú estás bien como estás. Yo no soy nadie. Entonces, eso quiere decir que, de la misma manera que usted se va a parar, nosotros nos vamos a parar ahí delante del Señor. Y a lo mejor nosotros vamos a poder escuchar esas preguntas, esas palabras, perdón, esas palabras. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra y gózate en mi presencia, en la gloria. Pero si esa persona, que nunca lo corregimos, nunca les dijimos que ellos estaban mal. Si siempre le decíamos, tú estás bien, yo no soy nadie para decirte. Esa persona, si nunca se entregó al Señor, esa persona no va a poder escuchar las palabras que nosotros vamos a escuchar. Esas personas, perdón, van a escuchar estas palabras. Apártate de mí, porque yo no te conozco. Si nosotros verdaderamente queremos ser esos adoradores verdaderos, necesitamos tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y hablé del Espíritu Santo, y eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo. Nos da el discernimiento de poder hacer eso. Y aún si alguien viene con nosotros, y nos dice palabras, y hace algo que a lo mejor con nuestros ojos físicos, con nuestros oídos físicos, se ven bien o se escuchan bien. Pero, el Espíritu que está dentro de nosotros, el discernimiento nos dice, eso no está bien. Eso no es de Dios. Eso es lo que es el discernimiento del Espíritu. Y es lo que el adorador verdadero necesita tener. Esta devoción no era para regañar. No era para apuntar el dedo y decir, usted, usted está mal, usted no. Pero, primeramente, es para animar. Es para educar. Es para dejarnos saber qué es lo que dice la palabra del Señor, que es un adorador verdadero. Y también, como leímos en Juan 4, 23, al comienzo. Pero se acerca el tiempo, lo voy a leer una vez más. Pero se acerca el tiempo, y de hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Si nosotros no estamos adorando al Señor de esa manera, necesitamos corregir nuestros pasos. Quisiera orar con usted en este momento. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, adoramos y glorificamos tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también en este momento, mi Señor Santo. Si nosotros no somos parte de esto, de lo que hemos estado leyendo. Y si no somos, y si no tenemos las características de un adorador verdadero. Perdónanos. Perdónanos, mi Padre. Porque queremos ser. Porque tu palabra dice que va a llegar el tiempo, y ese tiempo ya ha llegado, ya está aquí. Que tú vas a estar buscando adoradores que te adoren en el espíritu y en verdad. Yo quiero ser. Queremos ser esos adoradores, mi Padre. Que te van a adorar verdaderamente. Ayúdanos. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo hasta este momento. Pero te pido que nos ayudes, mi Padre Santo. Para verdaderamente ser esos adoradores. Oh, te alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor Santo. Y te pido que nos ayudes. Porque sabemos que no es algo que solos no podemos, mi Padre. No podemos hacerlo solos. Pero con tu espíritu, mi Señor. Con tu ayuda. Con tu guianza. Sí podemos alcanzar esa meta de poder decir. Por la gloria de Dios. Con la ayuda de Dios. Yo soy un adorador verdadero. Oh, yo te doy gracias, mi Padre. Y te pido por cada uno de mis hermanos ahí en sus vidas, en sus hogares. Que tú los toques. Que tú pongas este deseo en sus vidas. De ser un adorador verdadero. Alabamos y glorificamos tu nombre, mi Padre. En todo esto. Y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos por todo. En el nombre maravilloso, glorioso y único de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén y Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Y que tengan un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.